Bueno, yo soy Luisa Polanco, soy artista plástico. Pues desde pequeña siempre he tenido el gusto por el dibujo. Mi papá me sentaba junto a él. Mientras él le escribía máquina, yo dibujaba y me daba hojas, en fin. Y así es como empezó el gusto. Ya más profesionalmente, pues estudié artes plásticas en el Instituto de Artes Visuales. También estuve un tiempo aquí en el barrio a los 16 años. Pues de ahí me metí a estudiar química, música, diseño de modas. Pasé por mi búsqueda. Entonces, pues, un maestro que se llama Héctor Ruiz, de artes plásticas, de artes visuales, me dice, vente para acá. Y me lleva al Instituto de Artes Visuales y ahí me quedé. También estudié publicidad gráfica. Ahí conocí al papá de mi hija. Y él me motivó mucho a viajar. Y pues viajé durante 10 años con mi pintura. Viviendo de mi pintura. Así es como ha sido mi recorrido. Hasta que un día encontré al maestro Aurelio. Yo, bueno, mi... El papá de mi hija me puso un reto. Como me vio así descontrolada, me dijo, a que no vas a San Francisco a pintar en las lajas la iglesia. Y yo, hoy es un reto. Y ahí voy. Y no sé qué cosas de la vida. Yo creo mucho en la sincronicidad, ¿no? Entonces pasó el maestro Aurelio Leonov y me dijo, pues, vente para acá. Y me trajo al barrio del artista. Llevo 15 años en el barrio del artista. Y, pues, aquí es mi vida. Mi línea temática es medio... Pues es lo que me sale en el momento. Empiezo algo, no sé qué va a terminar. Y no tengo... Tengo varios proyectos. Varios proyectos de series. Empiezo algo, una línea, y de ahí voy desarrollando cosas. Me gusta mucho el retrato. Y pintar, enaltezar a los... ¿Qué se puede decir? A las personas mexicanas. Sí. Me gusta mucho, por ese viaje que tuve de 10 años, viví mucho con Lacandones, Chamulas, de todo tipo de personas. Me gusta mucho pintar indígenas porque los conozco y he vivido con ellos. Entonces busco enaltezarlos. Me gusta el retrato porque puedo sacar expresiones de la gente, las expresiones de las personas. Por otro lado, sacar las cosas de mi mente. Pero inconsciente. A veces pienso que, al estar trabajando en este tipo de cosas, algo fluye. Yo soy un conducto. Algo ocurre que yo no estoy razonando lo que hago, sino que algo fluye y ya. Bueno, manejo principalmente el pastel. En eso hago retrato. Acuarela, acrílico y óleo. Son las principales. También me gusta el carbón, etc. Hay lápices de colores. Creo en que hay una cosa que se llama amor, que no se divide, solo se amplifica. Me preocupo por las personas más que por mí. A veces exagero y es complicado, ¿no? Pero pienso en que las personas tienen su razón. Cada persona tiene su razón y tiene sus motivos. Entonces, yo no puedo juzgar a nadie. Igual, yo no puedo juzgar a una pintura. Así sea la más simple. Porque es el momento, los sentimientos, la emoción de la persona al trabajarlo. Y vivo en el arte, para el arte y con el arte y del arte. El arte es como lo que a mí me pasa. El arte es nuestra conexión con lo divino. El arte nos hace divinos. Si no hubiera arte, seríamos bestias. El arte nos hace divinos. Es maravilloso ver que la gente se está interesando por el arte. Sí, los niños están... Vienen muchos niños al barrio. Los niños están ávidos de eso. Puebla es muy rica en artistas. Muy rica. Puye de artistas. Bueno, el chiste es de tomar la academia. La academia como era antes, como en Bellas Artes. Creo que solo así, con preparación, se puede lograr tener una escuela poblana. Creo que tampoco exagerar, ¿no? Con la academia y todo estricto. No. Pero hay que pasar por ella para deshacerla. Puebla, bulla de artistas. Necesitamos unirnos los artistas. Eso es. El barrio del artista es... Así es. Es mi casa y me acogió, ¿no? Hay muchos colectivos y están haciendo su labor y eso está creciendo y creciendo. Y los niños... Es emocionante ver que la gente se une al arte, ¿no? Y al gusto por el arte.